¿Qué es la autoridad de la autoridad de la autoridad? Y que los amparos no nos hayan concedido las suspensiones cuando no somos ni indiciados ni imputados. Completamente lo que estoy diciendo es una falta de transparencia, no hay nada. Esperando que nos digan qué es lo que está pasando, que todavía estamos completamente sin información. El código nacional es muy claro en los lineamientos para el cateo, en las formalidades para el cateo, los lineamientos para llevar a cabo el aseguramiento. Se excedieron, sí se excedieron. ¿Qué va a pasar el 18? Vamos a regresar con los actuarios y nos tienen que dejar entrar. Es mentira lo que dice el señor, que ellos dieron todas las facilidades. No es verdad. Yo tengo las aclamaciones, yo fui uno de los despachos que participó en ese evento y no nos dejaron entrar. Usted disculpe, pero seguiremos atropellando sus derechos. Básicamente eso fue lo que Alberto Elías Beltrán, quien mueve los hilos de la PGR luego de que el fiscal carnal renunciara, vino a decir a Cancún tras casi dos meses donde el caso de las cajas de seguridad de la empresa First National Security parece no tener fin. Las autoridades involucradas continúan sin dar una explicación con sustento, sin enseñar una orden de cateo para el registro de las cajas, sin demostrar la legalidad del proceso, violando la intimidad y con total abuso de poder, han mantenido a los afectados a las afueras del local, dando vueltas, haciendo citas, solicitando amparos, rogando que les devuelvan sus cosas con todo y que no tienen nada que ver con esta investigación, que confirma que el Estado de Derecho está muerto para los mexicanos desde hace tiempo sin importar su condición social. Se podría pensar que este es un tema que le pega únicamente a esas familias que tenían sus pertenencias en las cajas, pero no. Esto nos afecta a todos, porque ahora son ellos, pero mañana vamos a ser nosotros quienes seamos víctimas de alguna violación a la propiedad privada, al Estado de Derecho y sobre todo al debido proceso, pues al parecer a las autoridades les importa un comino, pues son ellos los que están violentando la ley. Y es que pese a que en su visita Elías Beltrán dijo que no se pedirán requisitos inútiles, La realidad es que el aceido se resiste a entregar las pertenencias. Los afectados no saben cuánto más deben esperar para terminar con este negro capítulo de la justicia mexicana. Parece que al pasar de los días se complica más, pues los usuarios son quienes deben comprobar la procedencia de sus bienes, aun cuando ellos ya cuentan con un contrato que los acredita como arrendatarios de las cajas. Además de todo esto, también está la incongruencia de las autoridades entre lo que dicen y lo que hacen. Por ejemplo, el mismo Ministerio Público Federal dijo hace unos días que pese al resguardo del inmueble, las cajas no se habían abierto, pues les fue imposible llegar a la bóveda. Sin embargo, la PGR ya nos había contado que encontraron armas, tarjetas clonadas, dinero, pero vaya, que definitivamente sí las abrieron. Entonces, ¿sí o no? No queda más que esperar y exigir que los encargados de dicha investigación cumplan su papel y en el marco de la ley realicen el operativo, que desde su inicio se encuentra sumergido en un sinfín de cuestionamientos de quienes han padecido el abuso de aquellos que en teoría tendrían que dar la cara y una muy buena explicación.